Un elevador de la clínica 46 del IMSS en Guadalajara quedó atorado entre dos pisos, con ocho personas atrapadas, las cuales tuvieron que ser rescatadas abriendo un boquete en el plafón del techo. El IMSS informó que los abordantes del elevador averiado eran seis derechohabientes y dos trabajadores, quienes después de diez minutos de maniobras salieron ilesos. A ver, apújale la pierna a Líaz, apújale la pierna. Apújale la pierna, ahí, y ahora sí. Cuidado, se va agachando despacio. Como dos, dos, nueve, ¿no? Nueve, nueve. Vamos a la señora. Espacio. Espacio. Espacio, espacio. Puesto. bien ah 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 y ah 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 pero por qué Si no nos dijo, señora. ¿O si nos dijo? No, pero allá. Siéntese. No, pero allá.